Un tema tan grande se presenta en mi vida Ella tiene otro hombre y yo otra mujer Ella dice que me ama con pasión desmedida La quiero con todas las fuerzas de mi ser Señor, sin ánimos para gozar Yo no creo que tan solo vivimos al mundo a sufrir y a llorar Cuando al recuerdo de tu hermosura Tu dulce radio suele votar Como una vida mi desventura Tus labios justos van a besar Tus labios justos van a besar Cuántas veces soñando Tu mamá me sentía Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuántas veces llorando Como me desvaba Me desvaba Me desvaba Me desvaba A Cuántas veces llorando Tus labios justos van a besar Cuántas veces llorando Y tus labios justos van a besar Cuántas veces llorando Tocas veces llorando Cuántas veces llorando Tu mamá me sentía